Quiero usar el baño. Esto no es un baño público, señor. Estoy en una condición difícil. Está loco, no hay baño para usted. Entonces voy a orinar aquí. Orine donde quiera, no lo detengo. ¿Qué hace? ¿Tú? Tú estabas en Alemania. ¿Sí me recuerdas? No. ¿Tú vives en esta casa? Así es. Estoy segura que eres tú. Esta es tu casa. Así es. Pero tú viniste aquí, no puedo creerlo. ¿Acaso viniste a Estambul por mí? Eres adinerada. No, nos quedamos en el anexo. Mi familia cuida esta casa. Pero el dueño de la casa es adinerado. Así es, es adinerado. Mira, seré clara. Tus sentimientos no son correspondidos, lo siento. Yo amo a alguien más. Ella es adinerada. Así que ella nos tome. Sí, así es, son adinerados. Pero eso, ¿qué importa? Además, ¿por qué orinaste la barda de nuestra casa? Te pregunté algo. ¿Por qué orinaste la barda? Marqué mi territorio. ¿Qué dijiste? Los perros marcan así su territorio. ¿Este es tu territorio? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Vendré aquí mañana para orinar. ¿Qué sucede, Tolga? No estoy en la casa. ¿Carne? La compro. Está bien, nos vemos. Bienvenida, Jailan. Tenía hambre, así que no pudimos esperarte. No te enojas, ¿verdad? Pondré adentro las cosas que compré. Jailan, ¿a dónde vas? ¡Alto, alto, alto! ¿No has hecho las paces con Eda aún? Sí, ¿sabes lo que me estás pidiendo, Tolga? Ustedes son mejores amigas. No te portes así. Discúlpame, pero no soy como tú. Que tengan buen provecho. Si no hacen las paces, ¿cómo voy a ser feliz en medio? ¿Acaso no te importo? Por favor, no me rechaces, Jailan. Anda, preciosa. Por favor, hablen las dos. Lo sé. Amos a Tolga más que yo, pero no puedo perderte. Tolga me perdonó, así que por favor, perdóname tú también. Tengo miedo de qué puedo hacer si no estás cerca. Eres tan importante para mí, Jailan. Yo... Yo no sé nada de relaciones humanas. Pienso que es por mi familia. Ya sabes, no sabemos nada además de dar dinero. Soy producto de un amorío de una noche. Ya sabes. Es como la gente que quiere a un perro y se aburren y lo abandonan. Así es. Me abandonaron también. Hasta puedo decir que se deshicieron de mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eres la única que me quiere y me ayuda. Eres mi única familia, Jailan. Por favor, lo único que quiero es que me entiendas, Jailan. Por favor, vuelve a hablarme, Jailan. Perdóname, por favor. Está bien, no llores. Por favor, no llores. No lo hagas. No quiero que nadie se altere, ¿de acuerdo? No quiero. No quiero que te altere. Quisiera haber ido a otro lugar. ¿Por qué? Creo que este lugar es bueno. El desayuno se ve muy bien. El desayuno se ve bien, pero todos los miran. Los paparazzi llegarán pronto, chicos. Vámonos de aquí. ¿Por qué tenemos que cambiar el lugar? Siempre llegan sin importar qué hagamos. Si sucede algo, nos camuflajeamos y escapamos. Dijiste que eras un mujeríago experimentado. Sí, por supuesto que experimenté un poco. Pero siempre estaba con mis amigos, ¿verdad? Que siempre estaba con mis amigos, ¿verdad? Levántense, rápido, rápido. Hola. ¿Es usted el reportero del periódico? No somos del periódico. ¿De una revista? ¿Qué revista? No nos hagas perder el tiempo. A un lado. Yo no quiero hacerles perder el tiempo. No nos hagas perder el tiempo. ¿Estás bien? Saliste de la nada Duele mucho Creo que me rompí la pierna Esto no es normal No es problema Súbete al auto Vamos a ocuparnos de lo nuestro Anda, anda Ayúdeme, por favor Yo puedo llevarla al hospital, señorita Está bien, gracias Solo un momento Tranquilícese Solo un momento Dije que pensé que me rompí la pierna Y me toca la bocina ¿Está bien, señorita? Bueno, creo que solo fue un calambre en la pierna Muchas gracias Se lo agradezco mucho Buen día, muchas gracias Hola, ¿dónde estás, Torga? No entiendo cómo pudiste venir aquí No, está bien Está bien Me iré en taxi a la casa Está bien Nos vemos Estás de nuevo aquí ¿Qué quieres? ¿Cómo encontraste este lugar? Estaba escrito en la maleta Mira Mira Voy a ser clara contigo Ya te dije ayer Tus sentimientos no son correspondidos Amo a alguien más Pero ya que viniste hasta aquí Puedo ofrecerte algo de beber ¿O quieres desayunar? Mi madre hace pastelería deliciosa No entendí No hay nada que entender Ven adentro Anda No hay nada que entender No hay nada queenderá No hay nada que entender De este lado. No puedes entrar. Espera, no puedes entrar ahí. No es nuestra casa. Espera, no entres. Esta es la casa equivocada. ¿Me escuchas? Te estoy hablando. No puedes entrar ahí. Ya te dije que no puedes entrar a esta casa. ¿No me entiendes? Te estoy hablando. Por favor, me metes en una situación difícil. Ya la viste. Solo una casa. Solo una casa. Así que podemos salirnos ya. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es solo una película, no se angustie tanto. Una mujer regala a sus hijos. Es pobre y es incapaz de mantenerlos. Es... Ala, espero que nadie tenga que enfrentar algo así. Tolga. Ven aquí y abrázame, anda. Tolga. Tol... No es, Tolga. ¿Quién es? Es un amigo mío. Iba a nuestra casa, pero entró aquí accidentalmente. Estábamos a punto de irnos. Lo siento mucho. No es, Tolga. No. No es, Isla. No. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Espera! ¡Tengo que decirte algo! ¡Escúchate, entiendo, pero... Estoy enamorada de otra persona. No tengo lugar para ti en mi corazón. No te des por pensida, bonita. ¿Así que tienes novio, Jaylan? No entiendo. ¿Y por qué entras sin tocar la puerta antes? Ya olvídate de eso. Dime, ¿tienes novio o no? No. ¿Entonces quién es ese amigo que entró a nuestra casa? Es solo un amigo. ¿Qué te sucede? ¿Qué es eso? Déjame ver. No es nada. ¡Quiero verlo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Suéltalo! ¡Es algo personal! ¿Quién te escribió esto? ¿El amigo que vino hoy? ¿Por qué te interesa? ¡Anda, dámelo! ¿Por qué te dice bonita? ¿No me lo puede decir? ¡Por supuesto que no! ¿Quién es? ¿Y por qué yo no sabía nada de esto? Porque esto no es nada importante, Tolga. Un amigo vino a verme, pero entró a la casa equivocada. Eso es todo. ¿Un amigo? ¿Y dónde lo conociste? En Alemania. ¿En Alemania? ¿Tienes un amigo en Alemania? Así es, Tolga. Lo tengo. Entonces no es tu novio. No tengo novio. ¿Por qué no me crees cuando te lo digo? ¿Puedes salir? Tengo mucho trabajo por hacer. ¡Anda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda! Tolga Karate. Sí, quería empezar hablando contigo. Tolga, vamos, se nos hará tarde. ¿Dónde estás? Te extraño, quiero verte. ¿Hoy? Bueno, hablamos más tarde, Tolga. ¿Dónde estás? Te escucho un poco agitado. Bueno, estoy haciendo ejercicio. Tengo que colgar o mi entrenador se enfadará conmigo. Está bien, te llamo más tarde. Está bien. Nos hablamos después, ¿de acuerdo? Besos. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, vamos a tomar un descanso ¿Y qué te pareció? Estaba afuera, no pude ver todo Solo vi el final y no me gustó nada ¿Qué? Me preguntaste Si a alguien más no le gusta, no pasa nada Pero si yo digo algo, te molesta Porque tú eres mi musa No exageres, Tolkan Pero es verdad Si está bien para ti, está bien para mí ¿De verdad confías de esa manera en mí? Claro que confío en ti Me dijiste que no tenías novio y te creí Tolga, ¿puedes venir? ¡Ya estoy aquí! ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando en la calle de helado Y Tolga dijo que iban a ensayar aquí Así que pensé en venir ¿Y? ¿Dónde está nuestro príncipe? ¡Sorpresa! ¡Qué increíble sorpresa! ¡Qué bueno que viniste! Así podrás ver los nuevos arreglos, Eda Vamos a continuar chicos ¡Aha! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Eda, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, Tolga? No hemos terminado. Voy a trabajar. No quiero que te vayas. Ah, Tolga, llamaré al canal para que cancelen la transmisión, ¿está bien? Pensé exactamente en eso. No seas tonto, ya se me hizo tarde. Eda, espera, vamos juntos cuando termine de ensayar. ¿Hablas en serio? Así es. Bueno, cariño, tal vez sea fácil para ti. Eda, no quiero que te vayas sin mí. Allá estás muy cerca de Bugra y no me agrada esa situación. Por favor, me sentiré mal. No seas ridículo, es mi trabajo. Eda. Tolga. Tolga. Eda. Tolga, déjame que se vaya. No quiero. Tolga, tienes razón, es su trabajo. No confío en ese tipo, Bugra. Está bien, entonces tienes que confiar en Eda. Vamos a seguirla. Tolga, no seas exagerado. Tolga. Ay, Tolga. Espera un momento, espera. Disculpen. No seas exagerado.